¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, sí, también el acceso VIP al canal de Discord 12 meses va a tener un descuento muy importante el 19, 20 y 21 va a ser, ¿vale? Os lo digo, esas son las fechas. ¿Por qué? Porque el día 19 es mi cumpleaños y exactamente igual va a pasar con el pack de CryptoSharks y la clase particular 1 to 1. Van a tener un precio que, como ya he dicho, no vais a volver a verlo. El que esté interesado, pues que me escriba un correo electrónico a criptoneustv.com, criptonews con i latina, no con i, que si no hay alguno que se equivoca y luego dice que no le contesto. Pero bueno, y os diré cuál va a ser el descuento y ya os digo, va a ser un precio que sí que os puedo decir, os puedo garantizar que es un mínimo de no retorno. No lo vais a volver a ver. Así que bueno, vamos con Bitcoin. Una cosa muy importante es tener claro o empezar a tener claro, ¿vale? Cuando empiezas a hacer trading, cuando empiezas a invertir, entrar, salir del mercado, cada uno trabaja en un rango horario. Y tienes que buscar el rango horario en el cual tú te encuentres cómodo. Yo, por ejemplo, me suelo encontrar bastante cómodo en cuatro horas. Y si yo miro cuatro horas, pues veo la tendencia de diario, evidentemente la tendencia semanal también, ¿no? Pero me dice mucho la tendencia de diario. Y me siento bastante cómodo. Hay gente que, bueno, está trabajando en una hora, que yo algunas veces lo hago, pero bueno, prefiero estar un poco más tranquilo. Y se encuentran muy, muy, muy bien, muy a gusto trabajando en una hora. Y no pasa nada. Hay gente que lo hace en cinco minutos. Hay gente que lo hace en diario. Y hay gente incluso que lo hace, su estrategia es semanal. ¿Vale? Entonces tienes que encontrar cuál es tu hueco en el mercado. ¿Cuál es tu punto en el que no sufres? Porque ya sabéis, yo soy mucho de deciros esto, que hemos venido aquí para ganar dinero y pasándolo bien. O sea, a mí me gusta ganar dinero pasándomelo bien. No sufriendo, no estando mal, no... Ostras, que... Y luego, tener un control muy grande, un control enorme sobre el riesgo. ¿Vale? Tener claro cuál es tu estrategia de riesgos. Tener claro cuál va a ser tu entrada y salida. Planificar correctamente todo eso. ¿Vale? Entonces, eh... Y evidentemente conociendo el mercado. Porque si no conoces en el mercado en el que estás, vas a morir. Eso es seguro. ¿Vale? Uy, cómo ha sonado eso. Qué raro. Pero bueno, pero es que es una realidad. ¿Vale? Entonces, busca cuál es tu rango en el que te sientas cómodo, en el que si entras no necesites estar todo el día mirando la gráfica. Porque eso lo único que hace es quemarte, 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 absorberte y machacarte. Y eso, de verdad, no vale la pena. No lo vale. Todo el dinero del mundo no lo vale. Y es algo que, ya sabéis, veis que insisto mucho. Porque un servidor lo ha sufrido. Porque un servidor ha visto a gente sufriéndolo. Y no es algo que sea bonito. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin. Que, bueno, de momento está sosteniendo la subida que hizo ayer. Hoy tiene una subida más chiquirina. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta tarde vamos a tener esa rueda de prensa de la Fed. Con las conclusiones a las que han llegado. Yo creo que el mercado ya está descontando esas conclusiones. Lo único que es confirmarlas, simplemente, y que se pase esa ansiedad de... A ver, ¿qué van a hacer? Una vez que se confirmen. Pues bueno, pues ya veremos. A ver, es raro, ¿vale? Es bastante raro que tomen decisiones muy, muy, muy radicales y fuera de contexto en Navidad. ¿Vale? Eso es rarísimo. Las pueden tomar en enero. ¿Vale? En la siguiente reunión que hagan, las pueden tomar. Pero ya en Navidad, a mí me parece raro. Bien, dicho esto, viendo los últimos movimientos de Bitcoin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Porque me han preguntado. Pero, ¿de verdad que tiene que venir a cerrar la mecha? A ver, tener lo que se dice tener, no tiene. ¿Vale? No es obligatorio que vaya a cerrar la mecha. Pero, ¿cómo se comporta Bitcoin ante estas mechas? Pues que lo que hace que esta mecha es generar un soporte. ¿Vale? Aunque sea un soporte temporal, un soporte, un latigazo de los que ha metido. ¿Vale? Si nos vamos a mechazos anteriores. ¿Vale? Podemos ver, pues aquí tenemos una gran mecha. Pues al final se cerró. ¿Vale? Aquí hicimos una gran mecha. Pues al final se cerró. Aquí tenemos otra mecha que se super mega cerró. ¿Vale? Si empezáis a ir hacia atrás, ¿veis? Esta mecha que hizo aquí parece tonta con esta. Pues al final vino y se cerró. Es como un poco como los gaps. Como los gaps no en ese nivel. ¿Vale? Porque no tenemos esa dependencia. Ni es obligatorio. Ni mucho menos. Pero sí tienen la costumbre. ¿Vale? De cerrar esas mechas. Nada más. O sea, aquí ya fue una mecha positiva. Ya no fuimos para arriba. Porque ya bastante nos hundimos. Y además, esto fue un descalabro excepcional. Pero realmente, fijaros, aquí hay otra muy interesante. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Que me pierdo. Vale. Esta. ¿Veis? Y como al final vino. No cerró del todo, pero vino a por ella. O sea, hay que estar muy atento. Sin embargo, por ejemplo, ¿veis esta? Esta no se cerró. Al menos en diario. ¿Vale? Bueno, ni en diario ni en nada. Este otro, si aquí cerró, bueno, esto es una vela que abraza a la otra. Pero, por eso veo, no es obligatorio cerrarlo. Pues hay una que no se cerró. Pero el resto se han ido cerrando. ¿Vale? Mechazos que se han cerrado siempre. Entonces, paciencia. Paciencia. Porque si esto es un canal que va a ir trabajándose hasta que al final llegue a un punto, puede ser que se quede en esta zona de soporte. O puede ser que siga. Pues bueno, no pasa nada. O sea, para volver a un canal ascendente, para volver a decir, estamos otra vez de nuevo alcistas en el corto plazo, tenemos que pasar a esta zona de 52.735 aproximadamente. A ver, a partir de los 51.800, este máximo que hizo aquí, esta mecha que hubo aquí, rompemos ese máximo, ¿vale? Que son 52. ¿Vale? Ya podemos decir, venga, empezamos a trabajar en un canal que pudiera ser ascendente. ¿Vale? Pudiera ser. Porque ya sabéis que cuando hacemos un hombro, cabeza, hombro, muchas veces, aunque pasemos el máximo, al final lo perdemos. Pero, no, hombre, no es el caso. Esperemos que no sea el caso, porque ya sabéis que aquí tenemos un hombro, aquí tenemos una cabeza y lo mismo hace un hombro. Eso no lo sabemos, ¿vale? Es simplemente una suposición. Ya veremos si lo cumple o no. Pero a mí sí me interesa cómo va a hacer ese hombro, ¿vale? En caso de que fuese un hombro. Me interesa la siguiente salida. Y la siguiente salida la quiero aprovechar. Pues si la quiero aprovechar, tengo varios soportes. Uno es la media de 200, que de momento es la que está probando. ¿Vale? Hasta que no la pierda. Si es que la tiene que perder. No va a tocar estas zonas. Evidentemente tiene que perderla. Pero me refiero a que se vea claramente que las pierde. Vamos a ver si hoy, con las noticias que nos puedan dar, aprovechan un poquito, aunque ya estén descontadas o tal, para intentar tirar más el precio. Entonces, lo he dicho, mucha paciencia y esperar. Vamos a ver si en lo que es el canal RSI empieza a querer subir un poquito, a distanciarse de la línea de tendencia. Pero bueno, yo creo que van a intentar aprovechar hoy las noticias para intentar bajarlo. Es lo que yo creo que toca. Una vez que se den esas noticias, al final, a lo mejor a la última hora, como se da en la última hora del día, puede ser, puede ser que vuelva a tirar para arriba. Eso no lo sabe nadie. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo es el comportamiento de los especuladores. Porque nosotros lo único que hacemos es ir detrás de ellos. Intentar adivinar lo que van a hacer, según lo que vemos, el comportamiento que vemos en las gráficas. Y a partir de ahí, tirar. Pero tener en cuenta que aquí se refleja el Bitcoin que hay en los exchanges. ¿Vale? No se refleja el Bitcoin que está en los ledgers, el Bitcoin que hay por debajo del mercado ATC, el Bitcoin que cambia de manos de un ledger a otro. ¿Vale? Sin estar aquí. Esas operaciones aquí no están. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese dinerito? Pues que al final, los que reflejamos cada vez más el precio del Bitcoin, somos nosotros, los pequeños ahorradores. Mira, mira, mira cómo se está moviendo esto. Ahí está, ya rojito. De haber estado verdecito, empieza a estar rojo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue. En cuanto al resto de mercado, la dominancia de Bitcoin. Bueno, esto es porque se le fue la pinza al CoinMarketCap. Entonces, bueno, olvidaros de estas todos los pedazos de vela. Ya sabéis que ayer estuvimos siendo todos ricos por un momento. Estuvo muy divertido. Vamos a ver cómo sigue. De momento va a reposar. Y una cosa muy importante. Vamos a ver. Esto es lo que es el CoinMarketCap, de verdad. El total. Fijaros, 286. Con esto podemos, con todo el mercado de criptomonedas, ¿vale? Para los que dicen que es muy grande. No podemos ni siquiera comprar Apple. O sea, podríamos controlarla. Eso sí. El 60% de Apple. Pero ya está. Solo Apple. El resto de empresas, desolvidaros, ¿eh? Entonces, que bueno, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal decidir qué iPhone va a salir el año. Bueno, ese ya está decidido. Que ya se han salido el iPhone 14 y ya están por ahí los vídeos. La madre que los parió. Mira que son malos a veces. Vamos a ver, vamos a ver. Porque veis que el CoinMarketCap está haciendo, bueno, lo que hace Bitcoin. O sea, si recordáis, este movimiento que hizo Bitcoin, nos caímos en mayo hasta julio, que empezamos a subir, patapam. Primer retroceso. Segundo retroceso. ¿Vale? Esta media de 200, ¿vale? Está calentita. Está calentita. Pero soporte natural está aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver si necesita bajar hasta ahí. Sería una faena muy grande, porque nos meteríamos un buen tortazo. Pero, bueno, es bastante... Yo creo que es más probable, ¿vale? Que en la zona en la que estamos, esta V que veis esto que hay aquí, sea lo que estemos formando aquí. Lo necesito caer un poquito más el cuerpo a la media de 200 o no. Yo creo que es eso. Eso es. ¿Vale? Entonces, bueno, ves que hizo una caída fuerte. Subió, hizo un segundo suelo. Pues aquí ha hecho una caída fuerte. Subió y está haciendo un segundo suelo. Que creo que es en el que está. No sé si vamos a bajar un poquito más. ¿Vale? A estar más justos a la línea de 200 y luego a subir. Pero yo por ahí lo veo. Con lo cual, si vemos esto, creo, creo, creo que podemos estar tranquilamente hasta final de mes. ¿Vale? Tonteando aquí. ¿Que se va antes? Ojalá, ¿eh? Sería fantástico que termine la reunión de la FED y mañana diga el mercado. ¡Yuhu! ¡Jerónimo! Y se vaya para arriba. Pero, uy, 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 uy. Yo tengo mis dudas. Ethereum, Ethereum. Quería ver Ethereum que está haciendo exactamente lo mismo. Bitcoin, ¿vale? A lo mismo hace uno que el otro. Con mejor rendimiento Ethereum, ¿vale? Ha bajado menos. Pues es lo que hay cuando rebote. Pues rebotar antes a los precios que estaba en su momento. Nuestras acciones tokenizadas. Pues bueno, están como el mercado. A la espera. Está todo bastante, bastante a la espera. Alibaba, Biontech, ¿sí? Greyscale, un 0,24. Moderna, que ayer me pusieron a mí Moderna. Digo, a ver si se van a estar cargando aquí a los inversores. Yo estoy Moderna. Es una opción que me gusta. A Moderna y Biontech son mis dos favoritas. Pfizer me encanta también. O sea, porque además, ahora que ha sacado el... Parece ser este medicamento que tiene... Que tiene ese poder contra... Del 90% contra el bicho. Pues oye, fantástico, ¿eh? Creo que va a seguir subiendo. Entonces, es una inversión. Esto lo tenéis en FTX, ¿vale? Las acciones tokenizadas. Tenéis aquí debajo el link. Por si os queréis abrir una cuenta. Esgen, es un link de referido, ¿vale? Si vosotros metéis pasta, yo gano dinero. Punto. Ya está. Así de claro. Tan sencillo como eso. Luego vosotros vais a tener un link para dárselo a terceros. Pero creo que es una acción en la que vale la pena. Tampoco está en largo plazo. Es decir, fijaros el rendimiento de noviembre, ¿vale? Solo de noviembre. Un 27%. Yo sé que más de uno no ha ganado un 27% este mes de noviembre. Entonces, no está mal. Creo que si diversificas... Una de las cosas que a mí me gusta, una de las misiones... Una de las misiones que tiene el curso, por ejemplo, también. Por eso ahora paso a mercados de otra forma. Es eso. Que diversifiquéis vuestra cartera. Aunque sea con acciones tokenizadas. Bueno. Pero que la diversifiquéis. ¿Vale? Que estén en otros mercados. Que no solamente sea el quipto. Eso es triunfar. Sobre el tema del oro hablaremos. Y el oro tokenizado. Sí, sí, sí. Oro tokenizado. Porque va a ser una inversión igual a medio plazo o largo plazo que hay que tener. Y Tesla. Hoy está recuperándose contra Dodge. Ayer, claro. Ayer Dodge metió un cebollazo. Si vemos. Veréis que Dodge ayer subió. Tiene la vela verde. Y hoy tiene una pequeñita vela roja. Y por eso Tesla está subiendo versus Dodge. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Es una zona que, bueno. Pues ya... Elon Musk dijo lo que dijo. Y ya está. En el mercado continuo tradicional de las altcoins que tenemos de toda la vida de Dios. Y más de otras más nuevas y otras menos. Pues tenemos aquí a Cardano. Tardano. Que sigue su camino hacia abajo. Yo creo que va siguiendo hacia abajo. Las altcoins van a sufrir este cambio de tendencia en la dominancia. ¿Vale? O sea, esto tenerlo claro. Vamos a ver la dominancia. Entonces, a medida que la dominancia de Bitcoin siga subiendo. Las altcoins sufren. Esto es normal. Cuando llegue otra vez donde tengan que llevar. Esta línea de tendencia a mí me tiene contento. Porque yo creo que es donde llegaremos. Si la pasamos y vamos a esa resistencia para intentar romperla. Van a sufrir mucho más todavía. Pero no sé. No vamos a ver si... Yo creo que Bitcoin tiene que entrar en un canal de tal forma. O al menos en un triángulo. Que es lo que parece que va a entrar. En el cual su dominancia siga perdiendo puntos. ¿Vale? Es importante. Para que no dependamos tanto de los caprichos de Bitcoin. Y aún así fijaros como dependemos de él. Siendo solamente un 40%. Sigo las mismas. Creo que a partir de 1,20 hasta 1,8. 1,10. Es buena compra. Y ya lo que sea. En 1 y 0,90. ¿Vale? 0,90 es mi límite máximo de compra con Cardano. Creo que son buenos. Ya veremos luego cómo rinden. En el lado más positivo. Bueno, en el negativo tenemos a Block. Perdiendo de momento otra vez. Esa zona de soporte que tiene ahí. Vamos a ver si se tiene que venir al punto de pivote. Con la línea roja que tenemos marcada. Yo tengo compras en esta zona. ¿Vale? Y tengo compras en esta otra zona. En la zona de 0,27. Y en la zona de 0,048. ¿Que puede bajar tanto? Claro. Y pues ya ha subido mucho. Pues puede bajar mucho. Eso no es así. Pero a mí Block es algo de verdad. Que no me preocupa porque no lo tengo ni para hoy. Ni para mañana. Ni para pasado. Si tú no estás preparado para que en este mercado. Ver cómo tu inversión se desinfla. Hasta un 80%. De verdad. Os lo digo. No es vuestro mercado. Si estáis en Spot. Habéis comprado. Aquí, 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 aquí. No pasa nada. Dejarlo tranquilo. No se os ocurra vender. Ya subirá. Si es que subirá. ¿Vale? Y más un proyecto como Block. ¿Vale? Si no es que yo tengo Block comprado en esta zona. En esta zona. Y en esta zona. Es decir. Mi media está más o menos donde la línea roja. O sea. Ahora mismo tengo beneficio. No lo vendo. Que caerá ahí lo mismo. No lo... Compraré más. Despacito y poquito a poco. Claro. Evidentemente. Si has cogido y has comprado. Y has dicho. Es que Block va a subir mucho. Y te ha tocado aquí. O aquí. O en esta subida que hubo aquí. ¿Vale? Y toda esta zona que hay aquí. Has comprado. Tenías 5.000. Y has comprado 4.000 euros en Block. Pues es que has hecho una mala gestión del riesgo. Muy mala. Entonces. Lo que tienes que hacer es formarte un poquito. ¿Vale? Nuestros queridos P-Search están en 22 centavos de dólar. A ver si siguen ahí este... Estos mínimos que... Hago un mínimo alcista y hago otro máximo. Y se vaya por la zona de los 40. Que yo no... Es que no los quiero vender hasta que no llegue a esa zona. Los voy acumulando ahí. Y me parece que tendré que esperar todavía un par de meses. Para venderlos. Pero no pasa nada. Pues si tengo una urgencia de los 1.000. Los vendo y ahora mismo serían 220 dólares. Así. A la saca. Tacata. Gratis. Por la cara. En vez de usar Google para buscar. Utilizáis P-Search. Que por aquí debajo tenéis el link. Y a tomar por saco. Y a ganar dinerito. Que se hace eterno muchas veces para conseguir tal. Pues sí. Pero para eso están los referidos. Mandáis el link a gente que se haga. Y os dan 25 moneditas por cada referido. Que son 6 dólares ahora mismo. 6 dólares por cada referido. Una pasta. Doge. Que ayer pegó una buena subida. Pues bueno. Hoy está apoyándose en la zona. Lo está haciendo bastante bien. Esto contra el dólar. Vamos a ver qué pasa contra el Bitcoin. Si Bitcoin empieza a bajar. Y Doge le da por subir. Porque esto es así. Luego Tezos. Que también subió bastante. SIS. 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 Por cierto. Todavía no ha llegado al máximo en dólares. Sí. Sí llegó contra el Bitcoin. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo creo que va a tener. Es que ahora mismo no se ve. Vale. Pero es que aquí hay un triple de techo. Y se está rompiendo la zona. Bueno. Ahora lo vamos a ver contra el Bitcoin. Para que lo veáis. Tezos. Muy bien. También están haciendo zona de soporte. Mínimos ascendentes. Vamos a ver que esto no se vaya más abajo. Y mañana pase la media de 200. Si baja la media de 50. Se cruzan y tenemos que seguir bajando. Pues bueno. No está. No está la cosa. Muy allá. Muy allá. Porque los soportes importantes los tiene. Pero bueno. Tiene aquí un intermedio. En la zona de los 3.35. Que bueno. Justo sería para prácticamente venir a cerrar la mecha. Por eso. En general. En general. Es bastante probable que en general se cierren las mechas. ¿Vale? No solamente la de Bitcoin. Sino la del resto. Ir pensando lo que queréis para esta tarde. ¿Vale? Para los análisis. Tengo ya un par de ellas apuntadas. Que me salieron ayer en Discord. Pues ir poniéndomelas en comentarios para verlas esta tarde. Giro. Mira. Contra el Bitcoin. Ya la cosa cambia un poquito. Un 8.35. Muy bien. Bueno. Omisego. Que está aquí. Ah. No. Este es. Joder. Joder. Qué mal. Omisego. Siempre me va a ser igual. Ese economy. Muy bien. Vaya. Vaya latiazo. Este está pasando a la media de 50. Esto es muy bueno. Como cierre por encima de la media de 50. Se puede ir a por los máximos. Muy bien. Ramp. 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 A ver. Lo he hecho bastante. Bastante bien. Bastante bien. Se está apoyando. ¿Veis? Estos máximos que hay aquí. Se apoya en ellos. Y empieza a rebotar. Bueno. A lo mejor necesita todavía ese a los mínimos. ¿Vale? Porque no ha llegado a la parte inferior. Pero es que nunca está en la parte inferior. Del RSI. Giro. Que bastante gente la tenía. Bien. Porque empieza a rebotar. No ha llegado ni siquiera a la línea roja. Se ha quedado en esta zona. Que también es una zona de soporte. ¿Vale? Esta zona se apoya. Y en esta zona. ¡Pum! Resiste. Entonces. Bueno. Ha rebotado ahí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. O sea. Si es así. Genial. Waves. Bien. Waves rebotando. Un 6.87. Igual. Está aquí tonteando. Ya toca una vez. Dos veces. Tres veces. En el límite de la sobreventa. Y bueno. Pues parece que quiere subir. También puede ser que sea para seguir bajando. Y venirse a tocar justo los puntitos. ¿Vale? Esos puntitos que tenemos ahí. Este texto es una mierda aquí. Pinchar un palo. Vamos a decirle. Vamos a quitarlo. Así no. Así no. Entonces bueno. Esta zona es donde se apoyó en toda esta zona. Y estamos un poco más arriba en realidad. Tengo yo aquí marcada muy así. A la... Ahí. Esa es. De la zona de 11. 11.73. 12. ¿Vale? Bueno. Podría ser donde quiere venir el cabrón CT. Bueno. Ya lo veremos. Eso es paciencia. Paciencia y paciencia. Yo estoy en... Yo estoy y estoy en pérdidas. En waves. Sin ningún problema. Eh... Para, pa, 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 guan... Solana y otro tres y pico. Solana lo que a mí me hemos quedado es la pérdida de esta línea de tendencia. Pero bueno. Tampoco tiene por qué ser mala. Yo sigo esperándola en este punto de pivote o en la media de 200. Lo primero que se produzca. Eh... Creo que es un buen punto. O sea. Entonces mis compras, para que sepáis, en Solana están aquí. ¿Vale? En 1.31. 1.32, si no me equivoco. 1.32.05 creo que son, ¿eh? Para... Para no... Para no faltar a la verdad. Porque no me gusta lo de los números exactos. Joder. Entonces. Eh... ¿Qué pasa? Que si compro aquí en 1.32.05. ¿Vale? Y cae. No me importa. Porque se supone que es una zona buena de rebote. ¿Vale? Todavía le falta ahí un puntito. Pero, sin embargo, estamos en una posible zona de rebote importante. ¿Por qué? Porque, históricamente, en esta zona de RSI tocó... Tocó, tocó... Entonces, bueno. Puede ser que... Puede ser, ¿eh? No digo que sea. Pero puede ser. Si necesita más sangre, pues bueno. Ya tenemos nuestro punto de pivote aquí abajo. Y comprando un poquito más arriba. Eh... Estoy dentro con un poquito. Entonces, bueno. Si ese poquitito llega y sube. Pues, oye. Pues, bueno. Pues ganaremos 5 euros o 6 euros. Yo qué sé. Eh... Matic. Tita. Tita parece que quiere... Resucita. Tita resucita. ¿Vale? De estos puntos de pivote. Tocó una vez. Está haciendo ya el doble suelo. Vamos a fijarnos, ¿vale? Porque Tita muchas veces es de las que hay que seguir el ejemplo. Y el resto del mercado sigue el ejemplo. Si Tita con esta cierra... Viene a prácticamente cerrar la mecha. ¿Vale? Y empieza a tirar. El resto del mercado hará lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver lo que dicen los señores de... De las impresoras esta tarde. En la parte del mercado de Bitcoin. Vamos a terminar rápido. Para no enrollarme tanto. Que ya me he pasado. Eh... Pues bueno. Dodge contra Bitcoin. Perdiendo un 5%. Tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno. Se está comiendo ya. Fijaros. De todo lo que subió ayer... ¿Cuánta gente se ha quedado aquí arriba? Mogollón. Mogollón. Es lo que tienen estas cosas. ¿Vale? Que esto no quiere decir que en cualquier momento no vaya a tirar. ¿Vale? Yo creo que está en una zona muy buena. ¿Vale? El toque que hizo. ¿Veis? Este toque aquí. Y aquí. No es una casualidad. Pero sí que es cierto que aunque a pesar de lo que ha hecho. Pueda necesitar venir a cerrar la mecha. Igual que todas. Pero también es cierto que en el momento de lo mejor se pase esto. Si Elon Musk dice cualquier tontería. Se va a ir a por la zona de esta resistencia. Y se la puede comer con patatas. Pero vamos. En cualquier momento. Es una zona bastante crítica. ¿Vale? Esta resistencia que tiene ahora. Que está en verde. Vamos a ponerla en rojo. Porque es una resistencia. Es una zona crítica que tiene que pasar para poder seguir creciendo. Si no. Pues puede. Puede estar así descendiendo bastante tiempo. SIS. Haciendo lo propio. Pues igual. Puede haberse comido el máximo histórico. Que ya decíamos que contra Bitcoin se le estaba comiendo. Pues está retrocediendo. Creo que al final del día. Esperemos. ¿Vale? Que la mecha no abrace la anterior. Sería lo suyo. Pero vamos a ver algo que es interesante. ¿Vale? Fijaros. Espera. Vamos a hacerlo mejor así. Fijaros como está 1, 2 y 3. Puede estar rompiendo. Bueno. Aquí tenemos 1, 2, 3. Y esta sería la cuarta. Rompiendo un triple techo. Si lo rompe. ¿Dónde se va a ir? ¿Vale? Atentos a esto. Porque el pepinazo es brutal. Brutal. Creo. Creo que la primera paradiña estará aquí. En este punto de apoyo que hay aquí. Primera paradiña. Bueno. Esto es la hostia. O sea. 135%. O sea. Ojo. Ojo al dato. ¿Vale? Cada uno ya que haga lo que quiera. Pero yo creo que holdear un poquito de SIS. Con lo bien que lo están haciendo últimamente. No viene mal. Y oye. Pues si a 100 eurites le sacas otros 100. O a 50 le sacas otros 50. Pues va sumando para que la cartera. De propósito del año que viene. Este bien gestionada de una vez por todas. Y oye. También tirarle la línea de tendencia. Que tiene aquí. Más o menos. ¿Vale? Algo aproximado. No falta que sea perfecto. Más o menos a grosso modo. De tal manera que. Que. Vamos a ponerlo en automático. Que si tiene una caída. En esta zona. Puedas hacer una comprita. Porque veis que está pegando a pim. Pam. 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 Ha hecho el pim. Pues le toca luego el pan. Entonces cuando haga el pan. ¿Vale? No sabemos dónde lo hará. Si aquí. Si aquí. Si aquí. Pero que la vigiléis. Pues ponéis vuestras alarmas. ¿Vale? De tal forma que cuando llegue. Podéis comprar. Y cogéis un pepinazo. Que un pepinazo desde la línea de tendencia. Hasta donde está ahora. Es un 70%. O 78%. O sea. Que es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Atentos a estas cosas. Porque son los que nos pueden traer. El aguinaldo navideño. Por eso he titulado así. El vídeo. El aguinaldo navideño. Este pedazo de análisis mañanero. Que me estoy enrollando ya demasiado. En el lado positivo. Para terminar. Tenemos a Dash. Pire Chain. Anda. Fíjate. En uno y en dos. ¿Vale? Pues recuperando un poquito. A ver si termina de dejar de hundirse. Porque madre mía. Vaya hostia. Hola. Otro vídeo que no monetiza. Venga. Mbox. Un 7%. Bien. Parece que quiere empezar a frenar. Y a subir. Waves. Igual que contra el dólar. Pero este encuentra con la zona de resistencia. Tiene que pasarla. Si la pasa. Y se encuentra aquí con la zona de 50. Empieza aquí. Consolida un poquito aquí. Que tire después. Venga hombre. Ánimo. Ánimo. Venga Waves. Tú puedes. Pero viene aquí un cruce un poco cabroncete. Esperemos que ya esté descontado. Porque van a sufrir. Si no las altcoins. Bastante. Bastante más. Llevan ya una pérdida bastante importante. ¿No? ¿Cuánto llevan? Bueno. Y esta no es de las que más lleva. Un 61. Pues yo creo que. Sí. Ya empieza a ser hora de. De empezar a. A recuperarse un poco. Aquí lleva. Llevaría un 74. Bueno. Pues lo mismo le toca. No tanto. Pero quizás hasta este punto. Ya veremos. Ya veremos las altcoins. Pero si empiezan a recuperarse ya. Sería. Están en un límite interesante. AVAX. Que también está subiendo hoy. Perfecto. Muy muy bien. Estos dos días seguidos subiendo. ¿Vale? Contra el Bitcoin. Ha estado ya. Este es fantástico. La verdad es que está muy bien. Tita también por aquí. Venga. Intentando parar este. Tortazo que lleva. ¿Veis? Se hizo un dos doble techo. Una M. Y para abajo. Ahora lo que le toca. Es intentar empezar a recuperar. Primero la zona de los. 981. 980. Satosis. Para intentar venir a estas zonas de compra que teníamos. Claro. A ver. Ahí. Yo compré aquí. Pero. Ahora mismo. Estoy en pérdidas. Sigo en pérdidas. Con tita. Entonces. Pues bueno. Tita. Tita. No me tiene calentita. Y ya poca cosa más. Ya no vale la pena. Ni decir lo que pasa con Bitcoin. Pues que está rojo. Rojo. En el rango horario. Pues esta hora. Está esperando ya. A decir. Oye. Que. Que. He llegado a la media de acintos. No puedo. Pues empiezo a. A bajar. Vamos a ver como lo hace. A lo mejor viene. Y simplemente se apoya. En la zona de 47.650. ¿Vale? Este pico que hizo aquí. Sería muy bueno. Apoyarse ahí. Para hacer un mínimo ascendente. Ya tenemos un. En una hora. Uno. Y dos máximos. ¿Vale? ¿Sí? Estos mínimos no. Porque este mínimo. Aunque las mechas estas. Van bajado más. El cuerpo. Los cierres. ¿Vale? Me lo dicen. Que bueno. Están en paralelo. Esto no me vale. ¿Vale? Tiene ser importante. Entonces. Si cae. Se viene a nuestra línea nitro. Por ejemplo. O a la media de 50. ¿Vale? Con esta zona. Es una confluencia importante. ¿Vale? Soporto horizontal. En una hora. Junto con una confluencia. Un cruce bueno que hay aquí. Que es nuestra línea nitro. Con la media de 50. Si viene y se apoya en esa zona. Puede seguir hacia arriba. Pero. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Estos estamos hablando de rango horario. Porque luego. Viene. Empieza a seguir hacia arriba. Y luego llega el señor de la impresora. Y dice. Vamos a. Subir los tipos de interés. Y hace esto. ¡Bum! A quien piense que. Dice. Ya sé que es una gilipollez. Que los tipos de interés. Que si suben. En el dinero fiat. Cambiemos la moneda. No fiduciaria. A la fiduciaria. Que es la que penaliza. Pues chicos. Yo que. Quería que os diga. La gente es así de loca. Está el mundo loco. Yo estoy muy loco. Ayer. Bueno. Ayer se me fue la pinza. Y hasta bebí Coca-Cola con azúcar. Increíble. O sea. Esto. Ya estamos. Estamos. Vamos. Que ya hasta los clics del pan pimbo. Hasta los quito. O sea. Que. En fin. Señores. Chicos y chicas. En estos días. Tener cuidado. Seguir teniendo cuidado. Vale. Invertir con muchísima cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias.